MAPA CROSSBRIDGE Con el jefe Y con 34 Vaya mujer esta es hecha Vamos a ver que anda aquí Vaya mujer esta es hecha porro No, no, venga Ah el jefe se la come El jefe se la come Clásico Oigan porro de como se llega al portal Ya se me olvidó wey Si yo, si yo te doy que un cara Creo que ya se Ya me acordé Me esta presidiendo porro Yo te cubro Corre wey, corre Me meto de nuevo Vamonos a la verga wey Me salgo Me meto de nuevo Me salgo Me meto de nuevo y salgo por otro Dos para adelante, dos para atrás wey A ver, a ver, a ver, esto esta mierda Esta mierda esta muy raro Ay me mato como me mato Me mato de nuevo Enemigo perro No pero venga si yo esta todo el mundo aquí Recupera la bandera perro La bandera esta en mi corazón La bandera esta en mi corazón perro En tu cora Esta es una guardalia perro Y apunto a este perro? Ah huevo Se mamo perro Ver esa frase es peor que te A donde vienen esos disparos wey Ah ya vi No mames no ese wey tiene El weyjo tiene Ese cuete el wey Cuellete perro No viste nada Cállate 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 Ah no mames Dejala te mete la granada wey Pero te hizo daño wey al menos Soy un dios perro No Vale vamos a Vale vamos a Jefe yo te cubro perro Tiene la bandera wey Tiene la bandera wey Llamo tu cubro Llamo tu cubro Están aquí fuera perro Mataron a jefe Y si me pudo cambiar donde esta la bandera Ah no damelo wey Estoy cambiando deliciosamente Impresosamente Te mata por que Guau Así lo pasa No se sabe donde estoy perro Vamos 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 David Vene Vete donde esta la bandera Tu bandera Me ruego la muerte el pinche lichos wey Se mamo Me ruego la muerte el pinche lichos wey Se mamo Me ruego la muerte el pinche lichos wey Se mamo Si 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 No se mamo Si No se mamo No se mamo Estan aquí No se mamo No se mamo No se mamo Ahora vivo el lichos Ah esta estupida en youtube hay un chingo de uno versus uno de licherts y yo wey son como wukuu y vegeta wey no es que es wiketa wey es wiketa wey es como el vegetal este licherts que se esconde yo estoy campeando aquí y ya me descubrió uno y nos voy a volar si se acerca al menos te maté wey yo te maté tambien por favor están todos dos ya había licherts te mataron no miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo yo no tengo miedo piche me adicono venga porque siempre cuando les hago todo el trabajo y les bajo los escudos e me roban la muerte we pt vida Yo soy blanco , yo soy blanco ¿qe? Esto cauteando como un viodo Ah genial ¡Unica! No ¿cómo es que me estoy disparando? Yo voy por aquí por aquí, me por aquí me por allá No, 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 no! No, 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 no. Estoy en la base Puto rifle de batalla wey, no le hace daño wey ¿El rifle de batalla? Malísimo, malísimo Hace muy poco daño el rifle de... Ah, shit Ok, puto, dos contra tres Necesito ayuda ¿Qué? Que desmunición puta vida La batalla de Sniper Yo te gané No, 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 no vengato no Ok Evite la p*** de matar a la p*** Yo matojo a tu p*** Sniper Ah, no mames Venga, chao Ah, p*** jefe wey El jefe es bien chido wey Eh, el jefe se la come Tu que le haré y f*** de mi colección de waifus Tenga su comida Un descompeado con feo y rapido Un descompeado con feo y rapido ¿Es para Erick de 8 puertas? Soy el titán de titanes wey Ay, chico, chico Ay, como es... No, no nos vamos por acá No me vamos por acá ¿Comm es que no te mueres? Tu eres un paro Vamos detrás de Erick Que yo soy un niño racista Jehe Pues, detrás de Erick Con la bandera Soy un negro perro A ver, hazme racismo perro Me puede No puedo Soy un niño como un pato Soy un niño como un pato Soy un pato Estaba detrás de Erick Y quien me vio Me enseñe a mi varita mágica y la de la perra no me hacen cambiar en la pared por lo que amo racista pero te pasa por racista y la de por cierto por cierto la muerte muy dolorosa que verga por puto con la bandera capturar la bandera campeame si campearas campeame en meta no tienes munición ah pues ya me encargo ya puedes escuchar ya valió ya valió correle espectro ah perdón perdón la madre ya vamos a escuchar lo que ahora le pido el arma se diré no se puede ya corre el espectro ahorita me los voy a parchar todos con esa música del espectro mamaste no 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 Ahí viene el copyright papu Wey no manches me gato la puerta Ahí viene el copyright volando Me la tomo el cáncer No, no, si me la veo Si me la veo, si me la veo, va a tomar Me la veo Me la veo Se va a bo, ese wey No No, ese wey me robó No, no, no me disminuyen, me está disparando ¿Qué me está basando? ¿Aquí llegan las manos? ¿Saquen los carros? Ay, sí, sí Saqué las panochas, perro Nooo, quiero coger perro Jajaja Este cachón no Se pone como cachón Me robó otra vez la perra Oigan perro, tú no se cambien Ah, nada más Voy a tener que invocar a alguien Ahí viene copyright papu No, están llegando todos Ay, se quemó Y es que no puedes pulpar, verdad perro Aquí necesitas ayuda, verdad A quién me está disparando Hostia chavales Madre mía, hubiste tu compañero Ahí viene el copyright El copyright viene volando Ya, calla chav Jajaja A ver quien se pone con esto ¿Quién es el wey? No se un wey que se salio de su cola y llora No nada corre Que le hice un snapchamp ¿Snapchamp? Me hizo un BD Qué pedo Aaaaaa me mato de heridos Ah maté a uno con la granada Igual wey ¿Quién habla como colombiano? Gracias güey, gracias a ti por jugar también con nosotros Ahí estamos hablando, diviértanse ¡Diviérteme esta! No más que así ni pues Ay, se murió ¿Cómo es que no te maté a esto? ¿Esto está ahora? ¿Esto está ahora va a explotar? O que está actualizando mi microondas a Windows 10 Y que explotó todo perro ¡Tengo una puta! Ya se salió, somos dos contra cuatro, no se vale, eso es saco Eso es como, eso es el peor que Alemania Eso es el peor que Stalin Si es que estuviera la historia Vamos, que buena Tu equipo perdido No viste que suicida